El modelo de educación municipal de las Condes sigue cosechando buenos resultados. En esta oportunidad, estos resultados se reflejaron en la última prueba SIMSE de octavo a básico y segundo medio. Aquí destacaron los 321 puntos promedio de lenguaje y matemáticas que obtuvo en segundo medio el Colegio Leonardo da Vinci, con 337 puntos en matemáticas y 305 en lenguaje. En ese mismo nivel, destacaron el Colegio Santa María de las Condes, con 346 puntos en matemáticas y el Colegio San Francisco del Alba, con 317 también en matemáticas. En el caso de octavo a básico, cabe destacar los 310 puntos del Colegio Leonardo da Vinci en matemáticas y los 303 puntos del Colegio San Francisco del Alba en la misma asignatura. En la prueba SIMSE 2015, el promedio comunal de los colegios municipales de las Condes subió en relación al año anterior en los niveles de cuarto, sexto, octavo a básico y segundo medio.